Amigos y amigas de Slayer Xbox, bienvenidos más a un nuevo video, señoras y señores, así es, un nuevo, nuevo aviso, ya saben, como siempre aquí sus servidores Slayer, trayéndoles de lo mejor. Nos vemos en la segunda edición de Super Freak y Scully, gente de Cuauhti Clan y Scully Estado de México, nos vemos en la segunda edición, en el Auditorio Enrique Batis, a un costado del Palacio Municipal. ¿Qué costo va a tener la entrada? Nada más y nada menos que 50 pesos. Aquí abajito en la descripción del video les voy a dejar el link de la pre-venta, ya la pueden hacer, 50 pesitos, los adquieren y el día del evento nada más muestran la ficha de depósito, dicen, ¿saben qué? Yo pagué, aquí está el comprobante, y los dejan pasar, o si no, ese mismo día en taquilla pueden adquirir el boleto en tan solo 50 pesos, va a ser el primero y 2 de abril, chavos, así es, en Cuauhti Clan y Scully Estado de México, en el Auditorio Enrique Batis. ¿Cuáles van a ser los invitados? Son unos grandes, grandes invitados, ¿cómo no? Vamos a ver, les voy a decir, vamos a rolarlo todo, venga, ¿cómo no? El primer invitado es el actor de doblaje Enzo Fortuny, que es la voz de Inuyasha, la segunda invitada, que es Patricia Acevedo, otra actriz de doblaje, que es la voz de Sailor Moon, de Lisa Simpson, y el tercer invitado, nuestro amigo Ricardo Silva, compositor de Shalá Hed Shalá, Muppets Babies, que estuvo con nosotros en Conociendo, vamos a conocerlo, cotorrear con él, ¿cómo no? Nuestra amiga Marisa de Lille, que también es compositora de Dragon Ball Z, de Sailor Moon, creo que después del primer ending de Dragon Ball Z y es compositora oficial de Sailor Moon, chavos. También nuestro amigo Gabriel Chávez, que es la voz del señor Burns, de Los Simpsons, la banda Kamikaze, que también estuvo en la primera edición, y vamos a darle con todo el ánimo, espero ver gente ahí, conocida de la primera edición, vamos a cotorrear con ustedes, chavos, a grabar este evento en la segunda edición. Así que, no olviden adquirir sus boletos, nos vemos en Super Freak Expo Iscali, segunda edición, nos vemos ahí.